No, no sé qué hacer para entender lo que tú quieres de mí. No, no sé qué hacer para entender lo que tú quieres de mí. Lloras, ríes, cantas y en las madrugadas me buscas para dormir juntito a mí. Lloras, ríes, cantas y en las madrugadas me buscas para dormir juntito a mí. No, no sé qué hacer para entender. Lo que tú quieres de mí. No, no sé qué hacer para entender lo que tú quieres de mí. Lloras, ríes, cantas y en las madrugadas me buscas para dormir juntito a mí. Lloras, ríes, cantas y en las madrugadas me buscas para dormir juntito a mí. Lloras, ríes, cantas y en las madrugadas me buscas para dormir juntito a mí. Lloras, ríes, cantas y en las madrugadas me buscas para dormir juntito a mí. Lloras, ríes, cantas y en las madrugadas me buscas para dormir juntito a mí. Lloras, ríes, cantas y en las madrugadas me buscas para dormir juntito a mí. Lloras, ríes, cantas y en las madrugadas me buscas para dormir juntito a mí. Lloras, ríes, cantas y en las madrugadas me buscas para dormir juntito a mí.